Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este vídeo voy a explicar la teoría socio histórica de Lev Vygotsky. Vamos a ver conceptos básicos de su teoría como los procesos psicológicos superiores, la actividad instrumental y herramientas, vamos a ver los procesos elementales, la ley de doble formación y vamos a ver la zona de desarrollo real, próximo y potencial dentro de los conceptos educacionales. Básicamente, ¿de qué trata su teoría? Teoría socio histórica y algunos le dicen cultural también. Básicamente, lo que él dice, a diferencia de otros autores constructivistas, como por ejemplo Piaget, ¿sí? Dice que el aprendizaje se construye en sociedad, ¿sí? Esto es uno de los objetivos principales. ¿Por qué? Porque se enmarca como una teoría socio-constructivista. O sea, el conocimiento se construye en sociedad. Otra de las bases es que su objetivo era estudiar la constitución psíquica del ser humano para diferenciarla con el animal. Entonces, el objetivo era el estudio de la constitución psíquica del ser humano y la diferencia de esa constitución psíquica con los animales, ¿sí? O sea, que él no desarrolla una teoría educacional, sino que él quería ver la diferencia entre estas dos constituciones psíquicas. En base a esto, uno de los conceptos principales es los procesos, o son los procesos psicológicos, perdón, procesos psicológicos superiores. ¿Qué es lo que nos dice en base a esto? Lo que dice él es que hay una línea entre la cultura y lo natural, ¿sí? O sea, si bien nacemos y nuestros primeros esquemas, diría Piaget, son reflejo y depresión, las estructuras mentales se van formando gracias a la cultura, ¿sí? Y dentro de esa cultura se van creando actividades instrumentales, a las que llaman herramientas. Pero estos procesos psicológicos superiores dicen que tienen diferentes características, como por ejemplo, solo lo poseen los seres humanos. Gracias a estos procesos psicológicos superiores desarrollan instrumentos o símbolos. ¿Y cuál es el objetivo de estos instrumentos y símbolos? Actuar o accionar con otros, o sea, con otros seres humanos en sociedad y accionar sobre el medio. Ya vamos a ver la diferencia entre estas herramientas físicas y psicológicas. Otro de los conceptos que él abarca dentro de estos procesos es que sirve para construir la cultura, por ejemplo, el lenguaje. Otro de los conceptos básicos es la zona de desarrollo próximo dentro de estos procesos. Bien, y último, el andamiaje. Enseguida voy a desarrollar bien, bien cada concepto. Ahora vamos a ver lo que él llamaba actividad instrumental. Si me permiten un segundo. Bien, él dice lo siguiente. La actividad instrumental es la creación de herramientas o generar herramientas. herramientas. ¿Para qué generamos herramientas? Como les decía recién, para accionar sobre el medio, ya sea herramientas físicas. Dentro de estas herramientas físicas podemos encontrar un lápiz. Puedo encontrar la constitución de un país donde va a marcar derechos y responsabilidades de una sociedad, ¿sí? Y a su vez tenemos herramientas psicológicas. ¿A qué se refiere con herramientas psicológicas? Por ejemplo, el lenguaje. Otras pueden ser las capacidades. y estas capacidades se encuadran en las interpersonales, que son las capacidades que tengo para relacionarme con el otro, ¿sí? O las intrapersonales, que son las capacidades para desarrollar la construcción del yo, ¿sí? Bien. Las físicas también son llamadas objetos. ¿Sí? Bien. Próximo tema que vamos a ver son los procesos psicológicos elementales y dentro de los procesos superiores vamos a ver los rudimentarios y los avanzados. Un segundo. Si borramos un poco. La teoría en realidad es genial. Este hombre era un genio, ¿sí? Desarrolla cómo se construye el ser humano en sociedad y las características que adopta en la cultura, ¿sí? Bien. Entonces nos dice lo siguiente. Los procesos psicológicos son los elementales los cuales son en los primeros años de vida. Por ejemplo, podemos diferenciar los esquemas reflejos y los esquemas de prensión. Esto tiene que ver con la teoría de desarrollo cognitivo de Piaget. y dentro de los superiores encontramos los rudimentarios y los avanzados. Dentro de los rudimentarios son aquellos que compartimos una cultura dentro de una sociedad. por ejemplo, el idioma, las costumbres y los avanzados son aquellos que avalan el proceso de enseñanza. Por ejemplo, que no podemos aprenderlos solamente por estar inmersos en una sociedad, sino que necesitan un proceso de enseñanza. Por lo tanto, son aprendizajes específicos como la escritura como los algoritmos el algoritmo de la multiplicación la división la suma la recta etc. Ahora bien, antes de seguir la pregunta es ¿cómo aplico la teoría de Vygotsky en el aula? Pues bien, la aplicamos trabajando en grupo la aplicamos trabajando desarrollando capacidades interpersonales para la formación de capacidades intrapersonales. O sea, el estar en relación con sus pares y docente el alumno va a construir ese yo. ¿Sí? Bien, próximo tema que vamos a ver es la ley de doble formación. ¿Cómo se generan estos procesos psicológicos superiores? ¿Sí? Que era la pregunta que él se hacía ¿Cómo se generan los procesos psicológicos superiores? O PPS como se le dice habitualmente. Él dice que existe una ley de doble formación o interiorización. ¿A qué se refiere con esta ley de doble formación? Pues bien, él dice lo siguiente toda estructura mental o todo proceso primero se desarrolla en forma interpersonal como les decía recién en la relación con el otro o con los otros sociales y luego de esta relación vamos a formar la intrapersonal o sea la formación del yo también llamada personalidad es interior bien estos son los procesos psicológicos interpersonal en sociedad e intrapersonal en la formación del yo acá se ve perfectamente como él define el aprendizaje el aprendizaje lo define como la interacción en sociedad produce aprendizaje ¿sí? lo cual él define lo siguiente si un niño o un sujeto del aprendizaje posee mayor interacción social por ejemplo va a la escuela va a un instituto de inglés va a un deporte es un niño que está estimulado y va a poseer mayor aprendizaje a un niño que se limita a aprender solo o está solo ¿sí? bien próximo tema que vamos a ver es la zona de desarrollo ¿sí? que esto explica exactamente cómo él define el proceso de enseñanza aprendizaje incluyendo los tres elementos básicos que habla alumno docente y contenido y lo define de la siguiente manera acá tenemos el sujeto ¿sí? en las tres zonas la zona de desarrollo real real la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial entonces básicamente básicamente para que lo comprendan zona de desarrollo real lo que el alumno sabe sin interactuar con otros ¿sí? zona de desarrollo próximo lo que el niño aprende interactuando con otros padres compañeros docentes etcétera zona de desarrollo potencial lo que sabe demostrar con autonomía una vez que transcurrió el proceso ¿sí? entonces conocimientos previos podemos tomar en la zona de desarrollo real luego el alumno recibe una guía una enseñanza ¿de quién? pueden ser padres docentes compañeros o pares se les dice en este momento en esta zona es cuando observamos lo que él llamó andamiaje ¿sí? ¿qué es el andamiaje? para que se les quede grabado ¿vieron los andamios para pintar una construcción? ¿sí? para pintar un edificio para construir pues bien ¿qué hace el andamio? el andamio ayuda ayuda que pueda subir ¿para qué? para que desde acá pueda accionar en el medio pues eso es lo que hace el andamio ayuda hasta que el alumno logra el nivel ¿para qué? para lograr la autonomía y pueda desarrollar o aplicar o accionar en forma autónoma ¿cómo debe ser este andamiaje? es muy importante el andamiaje debe ser temporal ¿por qué debe ser temporal? porque si estamos todo el tiempo ayudándole al niño a realizar esa tarea o explicándole sin dejarlo accionar solo no va a lograr la autonomía ¿sí? va a depender de alguien siempre va a depender y otra de la característica es que debe ser adaptado o sea ¿qué significa adaptado? debemos por ejemplo si quiero enseñar la multiplicación en primer grado en segundo grado con la repetición de un número tantas veces cinco no es lo mismo que enseñar la multiplicación en sexto grado que el niño ya tiene otro tipo de conocimientos previos ¿sí? entonces debo adaptar ese andamiaje según la edad y según las capacidades del sujeto de aprendizaje ¿sí? que es más importante no es solamente la edad la edad la encuadra Peayet en su teoría de desarrollo cognitivo según los estadios donde enmarca las edades sin embargo tienen que priorizar las capacidades del alumno ¿sí? más que la edad bien esto es el resumen completo de la teoría socio-histórica de de Vygotsky voy a subir un resumen con los conceptos básicos para que ustedes luego de ver la teoría si quieren ampliar alguna pueden ampliarla desde el resumen ¿sí? si tienen alguna duda colóquenla en los comentarios y si aplican la zona de desarrollo próximo con sus alumnos pueden también expresar cuál es su experiencia en los comentarios para poder compartirla y también crecer con la experiencia de otros bien si te sirvió regálame un me gusta y suscríbete para recibir más contenido muchas gracias